Loreto, cabecera municipal localizada a 100 kilómetros al suroeste de la capital del estado y a 60 kilómetros al noroeste de la ciudad de Aguascalientes. Originalmente se conocía con el nombre de Estación San Marcos, aunque también se le conocía como El Cambio, debido a las maniobras de cambiar vagones de tren llenos de productos agropecuarios por vagones vacíos para llenarse posteriormente. Un saludo para José Luis, que le dicen Tito, que está cruciente, y que lo quiero mucho y que ojalá vuelva a probar. Este municipio es altamente productivo en legumbres y hortalizas, las cuales están cobrando un importante mercado, puesto que la calidad de su proceso es altamente satisfactoria y digna de competir con cualquier otro producto. De Loreto les recomendamos visitar los interesantes testimonios de antiguas haciendas, como las de El Lobo, La Concepción, San Marcos y Santa María de Los Ángeles, así como su templo dedicado a la Virgen de Loreto, de fabricación contemporánea, pero de arquitectura muy interesante. Hola, soy Marilu, estamos aquí en la Pizzería Jordanos, a todos mis paisanos de aquí de Zacatecas, y a los que no nos conocen, cuando vengan, aquí estamos para servirles. Quiero aprovechar para mandar un saludo a la familia Torres, de ella de Chicago, de California, a los de Valencia. Los queremos mucho. Bye, bye. Su feria de aniversario de su fundación se lleva a cabo del 4 al 12 de diciembre, siendo el día 8 el más importante. Su economía se basa en la agricultura y la ganadería, y también son comerciantes. ¡Suscríbete al canal! Loreto es un bonito lugar que bien vale la pena visitar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!